¡Hola! Déjenme quitar el cubrebocas y guardarlo en una bolsita. ¿Qué tal, niñas y niños de primer grado de primaria? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. ¿Están listas y listos para nuestra clase de conocimiento del medio? Porque me dijo la maestra Leni que esta clase nos va a gustar muchísimo. Nuestro tema es, sí, nos parecemos, pero somos diferentes. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Leni. ¡Maestra Leni! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo estás y cómo están todos los alumnos que están en casita? El día de hoy vamos a ver un tema tal como lo dijiste. Nos parecemos, pero somos muy, muy diferentes. ¿Qué te parece si empezamos? Me quito mi cubrebocas. Y lo vamos a guardar. Bien, para iniciar te quiero contar algo. Y ustedes también presten mucha atención. Les voy a contar que mi mamá tiene una amiga que vive en Chihuahua. Y esta amiga le pidió de favor que cuidara a dos hijos que tiene. Pero nos avisó, estos dos pequeños se llaman Lalo y Luis, pero son muy bromistas. Y no nos van a decir ni quién es Lalo ni quién es Luis. ¿Quieres conocerlos? Sí. ¿Los quieren conocer? Vamos a verlos. Esta es la foto que mandó. Obsérvala bien. ¿Qué notan en esta foto? Yo creo que son igualitos. Es más, maestra Leni, yo digo que es la misma foto y que nada más la duplicaron. No, Alexia. Es una foto de dos niños totalmente diferentes. Pero si yo te preguntara en este momento, a ver, señálame quién de los dos es Luis. Ah, pues no podría. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque como dices tú, se ven muy parecidos. Pero su mamá dice que no son parecidos, que son diferentes. A ver, vamos a averiguar en qué son diferentes, ¿va? Primero que nada, te voy a decir unas pistas. Con lo que yo creo que ustedes en la casa y tú van a poder identificar quién es quién. Entonces, atentos. Lalo viene vestido con playera verde. Ok. Ya lo vimos. Entonces, ¿quién es Lalo y quién es Luis? Ah, está muy difícil. Los dos vienen con playera verde. Creo que esa pista no nos está funcionando. No. Pero te voy a decir otra. Y ustedes también atentos. Con esta pista sí van a saber quién es Lalo y quién es Luis. Luis trae un pantalón azul. Chispas. Los dos traen pantalón azul. ¿Tampoco nos funcionó esa pista? Tampoco. Ok, vamos a pensar en otra cosa. Ya sé. Te voy a decir una pista que esta sí. Esta sí debe quedar. Lalo trae zapatos negros con blanco. A ver, observemos bien la foto. Creo que los dos traen zapatos negros con blanco. No, no se puede. Ay, no. Esa pista tampoco nos está sirviendo. A ver, vamos a pensar en lo último. En lo último. Lalo tiene cabello café y Luis tiene lentes. Híjole. Los dos tienen el cabello café y los dos usan lentes. Creo que las pistas no nos sirvieron. No, los rasgos físicos no nos están funcionando para saber quién es Lalo y quién es Luis porque son gemelos. Oye, ahorita que me acuerdo y que lo estás mencionando, su mamá nos mandó una carta. Tal vez ahí nos va a dar unas pistas. Hay que leerla. Ay, mira, aquí está la carta. La vamos a abrir y vamos a determinar quién es Lalo y quién es Luis. Vamos a ver si esto nos puede ayudar o no. Vamos a leer. Viene de Chihuahua, muy lejos. Dice, querida Leni, te mando esta carta para que conozcas algunos de los gustos de Lalo y Luis y así puedas cuidarlos mejor. A Lalo le gusta la ensalada y Luis ama los emparedados. Vamos a ver quién es Lalo y quién es Luis. No, creo que con estos datos no podemos saber tampoco quién es Lalo y quién es Luis. Vamos a seguir leyendo. A Lalo le gustan los deportes y a Luis le encanta pintar. ¿Eso también sirve para saberlo? Sí, pero a simple vista no nos podemos dar cuenta. Ok, dice más adelante. Te mando junto con esta carta dos bolsitas. Si tú las abres vas a encontrar pistas sobre la forma de ser de cada uno. A ver, déjame recordar lo que dijo. A Lalo le gusta la ensalada y Luis ama los emparedados. A Lalo le gusta la ensalada. Vamos a buscar la bolsa de Lalo. Ok, dice que esta es la bolsa de Lalo. Y nos dice que esta es la bolsa de Luis. Vamos a ver qué contiene cada una de las bolsitas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! Una ensalada. Una ensalada y... Una pelota de fútbol. Quiere decir que a él le gusta la ensalada y jugar fútbol. Vamos a ver la siguiente bolsita. Vamos a abrirla con mucho cuidado y aquí tenemos... Un godete con pintura y pinceles. Y vamos a ver qué más trae la bolsita. ¡Ay, qué rico! Mira, un emparedado. Oye, no se parecen. No, tienen gustos muy diferentes. Mira lo que le gusta a Lalo y mira lo que le gusta a Luis. Cosas muy diferentes. Yo pensé que iban a ser iguales. Yo también, porque como se parecen tanto en sus rasgos físicos, pensé que a lo mejor eran iguales en todo, pero no. Oye, no he terminado de leer la carta. Vamos a ver qué más nos dijo su mamá. Me quedé en donde dice... Su forma de ser es muy distinta. Sus gustos son muy distintos. Lalo es muy bueno para los números y siempre ayuda a Luis. Lo ayuda a contar, puesto que a él se le hacen muy, muy difíciles. A Luis... ¿Quién es Luis? Vamos a señalar quién es Luis, porque ya lo podemos saber. Sí, ¿quién es Luis? Luis está por acá. Ah, lo hemos descubierto. Muy bien. A Luis le gusta ver películas el viernes en la tarde. Ay, es el Luis. Pero a Lalo le gusta jugar con las mascotas el viernes en la tarde. O sea que en eso tampoco son parecidos. Algo que no me gusta de mis hijos es que Lalo, cuando se enoja... ¿Qué crees que hace? ¿Qué? Grita y no escucha a nadie. Y Luis llora y se encierra en su cuarto. Ay, también para enojarse y llorar son diferentes. Ojalá me puedas ayudar a que cambien esta forma de ser. Muchas gracias. Atentamente, la mamá de Lalo y Luis. Oh, hemos descubierto ahora que, aunque se parecían mucho, hasta pensaste que era una foto repetida. Sí. Ustedes también pensaron, pero son iguales. No, no son iguales. Encontramos que eran muy diferentes por sus gustos y preferencias. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos estado viendo acerca de gustos, preferencias y rasgos físicos? En este caso, los rasgos físicos eran muy parecidos, pero las preferencias y los gustos eran totalmente diferentes. ¿Te gustó la actividad? Sí, me hizo comprender que, aunque aparentemente se vean iguales, son diferentes. Claro. Después de esto, los voy a esperar con muchas, muchas ganas. ¿Y qué crees? Yo creo que a alguno de los dos le voy a regalar una portería de fútbol. ¿A quién crees que le voy a regalar una portería de fútbol? Piensa con calma. ¿A quién le gustaban los deportes? ¿A Lalo o a Luis? ¿A quién le voy a regalar la portería de fútbol? Muy bien. ¡A Lalo! ¿Y a quién crees que le voy a regalar un cuaderno de dibujo? ¿A quién de los dos le gustaba pintar? ¿A Lalo o a Luis? A Luis. A Luis, muy bien. Ya tengo sus regalos y espero que ya vengan porque estoy muy emocionada de conocerlos. Ya vimos que son bromistas, pero son bien diferentes. ¿Qué te parece si me acompañas tú y me acompañan ustedes a ver el siguiente video de un limón bien enojón? Vamos a ver el limón enojón. El mundo de las frutas era tranquilo y calmado hasta que un día llegó un sujeto inesperado. Se trataba de un amargo limón. Su presencia cambió la situación. Todas ustedes son muy aburridas. De nadie son las preferidas. Su dulce sabor es un engaño. A varios les hace daño. ¿A qué te refieres, limón? Esa es solo tu opinión. Las frutas somos muy saludables. No hay por qué dejar de ser amables. Todas ustedes se creen muy sabrosas. Pero la verdad es que son empalagosas. ¿Pero qué tienes en contra de nuestro sabor? Aquí nadie es mejor o peor. El mango tiene razón. Él es amarillo y yo roja. Pero esa diferencia no nos enoja. Estoy un poco enfadado. Lo admito. Pero es que mi ácido sabor no es un favorito. Tú también puedes ser dulce y fascinante. Puedes convertirte en limonada. Una bebida muy refrescante. El limón encontró dulzura en su vida y fue maravilloso. Ahora se llevan muy bien estos frutos deliciosos. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y como vimos, el limón quería ser como las otras frutas. Pero no lo podía ser porque él era diferente a las demás. Las demás frutas sabemos que son dulces, tienen otro sabor. Y el limón es ácido. Por lo tanto, eran diferentes. No tienen por qué ser iguales. Y ustedes tampoco. No tienen por qué parecerse a alguien. ¿Cuáles serán las cualidades que nos hacen únicas y únicos? Piénsalo con calma. Apúntalo que te venga a la mente en tu cuaderno. Y también podemos probar un poco, hacer lo que hizo el limón. Aceptar y poder relacionarnos con los demás sin problema alguno. Oye, ¿me acompañas a hacer una actividad de libro? Sí, nos encantan las actividades. Ustedes en la casa, atentos. Y vayan preparando su libro de conocimiento del medio. En la página 24. Mira. Vamos a ver la página que es esta. En esta página nos pide que escribamos un sentimiento que transmiten estas caritas. Recuerdas que en otras clases ya habíamos visto que nuestras emociones se pueden expresar mediante dibujos. Y esas caritas nos dicen algo. Ahora, tú vas a ir observando qué te dice cada una de estas caritas y en la línea que está abajo vas a notar el sentimiento. En los recuadros que tenemos a continuación que dice enojado, alegre y triste, vamos a dibujar. Dibujar la situación que nos haga sentir así. Piensen en una situación que los hayas hecho sentir enojados, alegres y tristes. Utilicen sus colores y piensen muy bien en esa actividad porque no puede ser solo una actividad. A lo mejor te ha pasado dos veces o tres veces que te has sentido así. Puedes dibujar tres dibujos diferentes. Todo depende cuál es la situación que te haya hecho sentir de esta manera. Muy bien, una vez que realicemos este trabajo, vámonos a ver el siguiente video. ¿Me acompañas? Sí, vámonos a verlo. ¿Alguna vez te has enojado tanto que no sabes qué hacer? ¿O te has sentido tan triste que no paras de llorar? Niñas y niños tienen el mismo derecho a sentir y expresar sus emociones. Todas son válidas y tenemos distintas formas de mostrar lo que sentimos. Hay quienes les gusta estar solos cuando están tristes o quienes abrazan su peluche favorito cuando tienen miedo. A la mayoría se les nota en la cara cuando están molestos, sorprendidos y hasta cuando sienten vergüenza. Las emociones y sentimientos son parte de nosotros. Aprender a identificarlos, reconocerlos y expresarlos es importante. Siempre di lo que sientes y lo que piensas cuando te sientas bien, con comentarios positivos como Me da gusto verte o Me alegra que seas mi amigo o amiga. Y si lo que sientes es enojo, aléjate, conserva la calma, respira y cuando estés listo, acércate y di con voz relajada. Estoy molesto contigo por esto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, siempre y cuando no dañen a los demás ni a nosotros mismos. ¡Di lo que sientes! Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido algo importante. Oye, ¿qué te parece si ahorita vamos a realizar en el pizarrón una actividad que tiene que ver con ser guardián de las diferencias? ¿Sabes qué es eso? No, ¿qué es? Ustedes, ¿qué se imaginan que sea ser guardián de las diferencias? Bien, como hemos comentado que todos tenemos algo particular y diferente, ser guardián de las diferencias quiere decir que tú vas a ayudar a los demás a aceptarlos y aceptarte a ti también. Quiere decir que nos vamos a respetar. Pero, ¿cómo podemos invitarnos e invitarlos a ustedes a que seamos guardianes de las diferencias? ¿Qué puedo hacer yo para que esas diferencias no sean un problema y tampoco las otras personas se sientan mal con ello? ¿Qué te parece si lo hacemos en el pizarrón? Perfecto. Vámonos para allá. Muy bien. Voy a poner, guardián, guardián, de las diferencias. Muy bien. ¿Qué puedo hacer para ser un guardián de las diferencias? Número uno. Y antes que todo, respetar a los demás. Esa va a ser mi primera clave para ser el mejor guardián de las diferencias. Respeto. ¿Cómo puedo ejercer el respeto? No burlándome de mis compañeros, ni de mis familiares, de nadie por sus rasgos físicos, tampoco por su forma de ser, ni por sus gustos y preferencias. Lo primero para ser un buen guardián de las diferencias es tener respeto. Número dos. La siguiente regla para ser el mejor es acompañarnos. Eso quiere decir ser un buen amigo, un buen compañero, un buen consejero, una buena persona con la que puedan contar. Entonces queda ser buen acompañante. Vamos a anotarlo. Ser buen acompañante. Muy bien. Vámonos con la tercera. La tercera nos dice, para ser el mejor guardián de las diferencias, no debes participar en bromas ni en juegos con los demás, porque eso los lastima. Entonces la siguiente regla es no participar. No participar, no participar en bromas que lastimen. En bromas que lastimen. Y cuando digo lastimen, quiere decir físicamente o también con palabras. ¿A qué crees que me refiero, Ale, cuando digo bromas que lastimen físicamente? Pues como cuando, por ejemplo, le aventamos bolitas de papel a alguien solo porque sentimos que no nos cae bien o por su apariencia física, los rasgos físicos. Eso no se debe hacer. Y cuando te digo que hacemos bromas que lastimen nuestras emociones o sentimientos, ¿a qué crees que me refiera? Pues a cuando señalamos o criticamos o nos burlamos de las características físicas o de los gustos de alguien más. Muy bien dicho. Quiere decir que una regla para ser el mejor guardián de las diferencias es no participar en esas bromas que lastimen a nadie. Vamos bien. La siguiente regla para ser el mejor guardián de las diferencias es incluir amigos de todo tipo. No importa el color, no importa el tamaño de los ojos, el tamaño de las manos, la estatura. No importa si se parecen, si son gemelos como lo vimos con Lalo y Luis. Porque recordemos que ser gemelos quiere decir que nacieron el mismo día, de la misma mamá, en el mismo lugar, pero ya vimos que no son iguales. Por lo tanto, podemos incluir en nuestros amigos a todos los niños y niñas. Entonces vamos a poner como nuestra siguiente regla, incluir a todos en nuestras amistades. Sí. Incluirnos. Ser incluyentes es permitir que todas y todos puedan ser nuestros amigos y nuestras amigas. Ser incluyentes es muy divertido porque nos permite conocer personas diferentes, que les gustan cosas nuevas y así aprendemos mucho de todo mundo. Muy bien, entonces quiere decir que lo que dijiste es correcto. Incluirnos quiere decir que todos podemos ser amigos sin mirar ninguna de las diferencias. Estas son las cuatro reglas para ser el mejor guardián de las diferencias. Respetarnos, ser buen acompañante, no participar en bromas que lastimen e incluirnos todos. ¿Qué te pareció? Estás prestando mucha atención a lo que nos dice la maestra Leni, ¿verdad? Recuerda apuntar las cuatro reglas para ser un buen guardián de las diferencias en tu cuaderno. Si aún no escribes, puedes pedirle ayuda a algún adulto para que te oriente y tengas esas reglas a la mano para ser el mejor guardián de las diferencias. Muy bien dicho, espero que todos puedan participar y que tengamos unos muy buenos resultados. Se van a dar cuenta que siguiendo esas reglas no va a haber ninguno como ustedes. Muy bien, vamos a trabajar ahora el libro. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando la 24 y ahora nos vamos a la página 25? Esta página 25 nos presenta la siguiente actividad que dice Ahora, escribe lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Puedes poner tus platillos favoritos, puedes poner algo que tu mamá cocina delicioso, puedes poner algo que cuando vas con tu abuelita o con algún familiar es exquisito ese platillo, me encanta. Aquí lo vas a poner en donde dice comer. Ahora vamos a anotar qué es lo que más te gusta jugar. ¡Uy! Juegos hay muchísimos. Juegos que puedes realizar en equipos, en parejas o tú solo. Puedes anotar cuáles son tus juegos favoritos. Y por último dice, vestir. ¿Qué es lo que más te gusta vestir? Tal vez tengas unos pantalones favoritos, unos zapatos favoritos. Y tal vez también te guste un color en especial, que ese color siempre te acompaña. Aquí lo puedes anotar en donde dice vestir. En este caso, estamos anotando nuestros gustos y preferencias, que recuerden, todos tienen una contestación diferente. No puedo poner aquí lo que Alexia come, lo que a ella le gusta jugar o lo que le gusta vestir, porque nuestros gustos son muy, muy diferentes. Muy bien, pues para concluir nuestra clase, os voy a invitar a un reto bien, bien, bien padre. Atentos, ojos, oídos, porque este reto tiene que ver con tus habilidades. Las habilidades son las cosas para lo que tú eres bueno. Puedes ser hábil para jugar fútbol o puedes ser hábil, como ellos, para pintar. Para los números, para leerles, tal vez demasiado rápido. Puedes pensar en qué eres hábil. Y le van a preguntar a un familiar, eso, ¿en qué soy hábil? Ellos les van a decir cuál es su habilidad. Y le van a pedir que los ayude a desarrollarla posteriormente. Esto quiere decir que si juegas fútbol, que puedan ayudarte a practicarlo de otra manera. Que si te gusta pintar, que tal vez te ayuden o te enseñen cómo hacerlo de una manera diferente para que tus habilidades estén completas. ¿Qué te parece si hacemos esa actividad? Me parece sensacional. Todos podemos trabajar en estas actividades. Y recuerden que siempre y cuando podamos respetar esas reglas, no habrá ninguna diferencia entre nosotros. Todos vamos a poder participar siempre y cuando nos respetemos. Lo que acaba de decir la maestra Eleni es muy importante. Por eso es que la clase de hoy nos iba a gustar tanto. Porque aprendimos cómo debemos comportarnos con los demás, ser respetuosas, respetuosos, aceptar nuestras diferencias. ¡Híjole! Y ya estamos viendo también sobre las habilidades. Es algo que también nos hace únicas y únicos. Así es. Y aprendamos un poco de Lalo y Luis. Ellos fueron diferentes. Aunque se parecían, no eran absolutamente nada iguales. No, nada. Maestra Eleni, ¿cuál dirías que es una de tus habilidades? Una de mis habilidades yo creo que es pintar. A mí me gusta mucho el dibujo y la pintura. Y como te lo comenté, mi familia me ayudó mucho. Me enseñaron a tener otras técnicas, me compraban cuadernos o lápices y yo dibujaba todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces una habilidad que yo tengo es pintar. ¿Tú nos puedes contar la tuya? Creo que una de mis habilidades es bailar. A mi mamá le encanta bailar. De hecho, ella fue bailarina. Y entonces yo crecí bailando todo el tiempo y me gusta mucho. Y después empecé a aprender pasos, nuevos ritmos. Me gusta mucho bailar y dicen que no lo hago tan mal. Qué bueno y qué divertido y qué sano además. Ustedes también piensen cuál es su habilidad. Y vean la forma en la que ustedes la pueden mejorar con el tiempo. Porque entre más pase el tiempo, más vamos a ser buenos para ello. Muy bien. La clase de hoy fue muy interesante. Muchas gracias, maestra Eleni. Gracias a ustedes. Lo disfrutamos bastante. Si te es posible, consulta en otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Sí, nos parecemos, pero somos diferentes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No te vayas porque continuamos aquí en Aprende en Casa 2. ¡Uf! ¿Cómo se sienten? ¿Un poquito inquietas, inquietos? ¿Qué les parece si nos movemos un rato? Pónganse de pie. Vamos a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar. Y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos. Respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo, la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada. Y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos. Y vamos a alternar. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y... Bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Ok. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición. De forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx B Gracias por ver el video.